y lo habíamos anticipado y mucha gente ya se prendió por acá enviando sobre todo su cariño es muy pero muy querido él y es un placer poder charlar justamente lo tengo en línea de comunicación telefónica a Nahuel Penice así que lo voy a saludar. Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de la COP en Mendoza de manera virtual. ¿Cómo andás, Paula? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, buen día. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Con los mates? ¿Con quién andás? Mirá, en este momento estoy con un cafecito, me he hecho tomar un cafecito rico porque bueno, ya me tardé temprano para... bueno, tengo a mi hijo de 10 meses que se levanta temprano y bueno, también con algunas notas y bueno, disfrutando de todo ese tiempo de bueno, de estreno de videoclip y bueno, la verdad que bien, tranquilo por suerte Bueno, contame un poquito de Vuelve, lo escuchábamos recién nosotros antes de entrar a la tanda ahora en salida de tanda también, que es el nuevo corte, este adelanto de lo que ya es un esperadísimo tercer disco. Contame cómo ha sido la recepción Bien, la verdad que muy contento con la recepción, este... obviamente que siempre es un desafío muy lindo poder presentarle una canción nueva al público, con todo lo que eso significa bueno, es una canción muy especial que la hicimos hace más de dos años con mi querido hermano Julio Reyes Copelo, que es un productor colombiano muy grosso, que bueno, de hecho él está en la producción de mi disco, que bueno, que ya va a salir en agosto prontito, así que estamos ahí esperanzados. Bueno, este tema es de Julio Reyes y de Mariana Vega bueno, también estoy participando desde la música y bueno, feliz por eso aparte grabamos un videoclip hace poco en cuarentena desde mi casa a través de celulares, así que fue muy divertida la experiencia, muy linda agradezco a mi cuñado, con mi mujer, que bueno, que hicieron las tomas, que filmaron así que bueno, muy contento y agradecido también por ese momento y bueno, más allá de lo que estamos viviendo creo que lo importante es buscarle la vuelta para poder hacer cosas con las herramientas que no tenga a mano y bueno, creo que la música tiene esas cosas lindas de poder estar todo el tiempo con uno Igualmente te digo que vos ves la... a ver, no sé quién fue el encargado vos me decías recién entre tu mujer y tu cuñado de filmar pero ha quedado como si fuera una cámara terrible, Nahuel una fotografía, una luz, una cosa impresionante ¿Cómo era? ¿Lo iban guiando por videollamadas? ¿Lo iban guiando? Claro, sí, bueno, debemos agradecer muchísimo como siempre la dirección de Agustino Tafet que bueno, que bueno, ha hecho muchos videos, no sé, de Abel, de Eruca, de bailes artistas bueno, y ella de Buenos Aires nos iba diciendo cómo poner la cámara, qué hacer, si es contraluz con el sol y con algunas tomas fue muy divertido todo estamos muy contentos por lo que se dio y bueno, agradecidos de la vida porque si me preguntabas a mí hace tres meses atrás si me imaginaba un video con celular y te digo así que no pero bueno, la verdad que bueno, así se dio y estoy muy contenta por eso, ¿no? Bueno, y contame un poquito de esta cuarentena, Nahuel obviamente me imagino que totalmente diferente sobre todo lo que decías por tu bebé muy chiquito debe haber movilizado la casa de una manera impresionante, ¿o no? Totalmente, he movilizado la casa he movilizado la vida mía y de toda mi familia la verdad que bueno, Mateo se llama mi hijo es un ser de luz muy especial que nos transmite mucha tardura todo el tiempo te hace aprender un montón de cosas, ¿no? es un bebé que tiene mucho amor para dar y bueno, uno tiene como la responsabilidad y las ganas de acompañarlo en todo es un pedacito de uno entonces bueno, estoy muy contento por eso y obviamente que un hijo empuja más que cualquier cosa, ¿no? es un incentivo muy grande, tremendo y bueno, en todo lo que está haciendo creo que la energía de él me acompaña y me hace que pueda dar más todavía, ¿no? a ver, me quiero remontar a un Nahuel y le voy a decir 2010 para no irme tan atrás voy a ir al 2010 si vos me decís contrato discográfico tercer disco ya por lanzarse siendo papá a ver, ¿te lo imaginabas? en absoluto es que para mí para mí, digamos todo lo que me está pasando tiene que ver con con una adrenalina impresionante que me tocó vivir de acuerdo, bueno como el día de hoy cuando cuando tocaba en la calle por primera vez cuando cuando me animaba a a tocar en la Piatona Florida que que fue todo un desafío y eso lo tengo grabado como si hubiera sido ayer entonces la verdad que 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 en medio han pasado tantas cosas tantas experiencias he conocido a a un montón de artistas que me han dado lo mejor también la verdad que que bueno la música me regaló todo este te diría todo, todo porque de hecho mis amigos que conozco los conozco a través de la música mi familia este la conocí a través de la música mis viejos son músicos entonces bueno todo tiene que ver con eso y creo que la música en mi caso bueno saca lo mejor que tenga y creo que que es buenísimo poder compartirlo con la gente ¿no? que creo que es lo más importante y y a la hora es lo más significativo ¿no? que que uno pueda cantarle a su público ¿no? bueno sabes que sos muy querido Nahuel de verdad te lo digo la cantidad de mensajes que hemos hemos recibido apenas dijimos que vamos a hacer nota con vos sobre todo sabes que de felicitaciones de de que te desean lo mejor bendiciones sobre todo por todo lo que expresas con la voz y y eso está eso está buenísimo la verdad que mira te lo cuento y se me pone la piel de gallina pero de verdad te lo digo porque el cariño que se escucha o la sensibilidad que se escucha en tu voz no es algo que se nace Nahuel no se puede buscar por más lindo que cantés y fino y como afines y calentés la voz eso es un don eso es un don así que de verdad que yo voy a traspasar todo el cariño de los oyentes de la copia que están mandando por mensaje hacia vos y obviamente con las ganas de que cuando todo esto pasa escucharte en vivo me encantaría la verdad que para mí siempre visitar Mendoza es una cosa espectacular por todo lo que significa es una provincia muy rica en cultura en poesía en música la gente también fue muy amable las veces que fui por allá conozco varias ciudades varias localidades y y bueno la verdad que siempre la comunión con la gente es algo que a mí me emociona mucho por eso agradezco tanto sus mensajes sus palabras y bueno ni hablar que en este momento bueno estamos viviendo un momento atípico ¿no? de muchas emociones encontradas donde a veces tenemos preguntas ¿qué va a pasar con esto? ¿cómo cómo se va a desarrollar el mundo post pandemia? entonces bueno yo creo que hay muchas cosas que que no sabemos y y en ese sentido la música es un un factor importante para para poder sentirte acompañado ¿no? entonces este la verdad que a mí me toca ser el músico en este caso pero pero siento lo mismo ¿no? la música me acompaña la gente también entonces bueno estamos ahí siempre conectados y eso es lo lo más importante ¿no? y bueno por eso agradezco mucho cada palabra del público ¿no? ¿te sirvió la cuarentena para para terminar de diagramar todo este tercer álbum que se viene o ya lo tenías ya listo de antes? no no me sirvió mucho de hecho o sea lo tenía bastante encaminado pero bueno con la cuarentena y con con todo lo que que se frenó me vino bien para poder retocar un par de cosas para poder pensar un poco más así que bueno la verdad que estoy muy contento pero bueno también este quisiera sacarlo cuanto antes al disco porque siento que que hoy la gente y sobre todo yo también necesitamos renovarnos necesitamos escuchar cosas nuevas necesito compartir lo que tengo con la gente y bueno este si hoy quiere para agosto estará en todas las plataformas el disco nuevo completo así que bueno tengo tengo mucha expectativa hay un montón de canciones muy lindas de diferentes este vertientes y bueno ojalá que que la gente lo pueda recibir de buena manera también Nahuel Penisi se define como una persona que necesita todo ya 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 o no tranquilo un ansioso o no tranquilo como van llevando las cosas y todo no soy una persona paciente tengo tengo momentos de mucha paciencia de espera este pero obviamente que cuando las cosas ya están resueltas como el disco que ya casi que está ahí me da me da ansiedad me da ansiedad porque obviamente tengo ganas de compartirlo con el público este bueno creo que que todos cuando tienen algo listo que ya está ahí que ya lo tienen cerquita de finalizar lo quieren terminar lo tanto posible para para poderlo compartir la verdad que me encanta y me emociona mucho es algo algo que me que siempre me pone muy pleno y bueno eso también es la música total bueno a ver este año has tenido una proyección internacional fuertísima estuviste en Viña del Mar en Chile con una excelente recepción llevándote gaviota y la verdad con los aplausos de la gente que vivieron tu show y bueno que todos lo vimos por la tele también la gente que estuvo ahí que lo pudo ver en Chile y después hace muy poquito la colaboración con Cani García en su nuevo disco lo que en ti veo que es una hermosa canción contame cómo fue esto cómo nació esta colaboración bueno mira fue muy lindo porque ya Cani tenía el disco casi cerrado es un disco de dúos que tiene justamente Mesa para Dos exacto y entonces bueno me contó que le quedaba una canción lo que en ti veo que era la canción que que tenía pensado junto con la compañía es la única la única canción del disco que lo tenía que cantar ella sola entonces este se acordó de mí pero como no tenía el lugar para invitarme a cantar a dúo me dijo bueno me gustaría que participes como sea como se pueda dar así que bueno le puse la guitarra le puse un par de coros y bueno quise estar presente en esta canción porque bueno me dio mucha emoción primeramente que ella se haya fijado en mí para colaborar con ella y después bueno tiene una letra muy linda muy sentida una canción de mucho amor de mucha ternura de mucho agradecimiento por lo que la otra persona es para ella la verdad que bueno también tomamos imágenes de acá desde Tucumán yo bueno yo me encuentro viviendo acá en ese momento hasta la cuarentena por acá y bueno hicimos las tomas desde casa la verdad que también fue muy muy hermoso participar desde ese lugar bueno les recomiendo a todos el nuevo disco de Cani porque es un disco muy lindo tiene un montón de canciones tremendas yo la admiro mucho a ella más allá de como artista la admiro como compositora para ser una autora de canciones hermosa y bueno feliz de la vida de compartir con ella la música ¿cómo nació la amistad con Cani? ya nos metemos chusmas ya queremos saber un poco más no, mira con Cani fue lindo porque estuvimos en Nueva York hace como tres años en una convención de presidentes de Sony Music participamos bueno yo fui invitado también por Sony Argentina y justo en el momento que estaba por tocar para todos los presidentes estaba Cani haciendo lo mismo estaba por tocar ella entonces justo le hacía falta una guitarra a Cani y como me vio con la guitarra me preguntó si se la podía prestar así que bueno le presté la guitarra ese fue el primer contacto que tuvimos tuve el honor de que haya tocaba mi guitarra y bueno y después nos juntamos para contarnos cómo estuvo qué sentimos ahí cada uno en ese momento y bueno fue muy divertido poder compartir unas palabras desde ese lugar y bueno después las volví a encontrar en otros eventos pero bueno hoy ser parte de su disco es un honor muy grande Cani es un artista muy sensible que bueno que tiene mucho para dar con la música totalmente bueno y lo que se viene lo que se viene 10 de julio una linda fecha sobre todo bueno para vos y para toda la gente que te sigue para poder verte de manera virtual ¿verdad? vía streaming contame de qué se trata explícame bien este gracias Silvio que se viene el próximo 10 de julio bueno es un mira te iba a decir homenaje pero en realidad no es homenaje porque porque yo lo tomo como un concierto de agradecimiento por eso le puse el gracias es un concierto de agradecimiento para todo lo que es Silvio Rodríguez para nuestra música para mí por eso le puse gracias Silvio este él es un un artista que me cautivó desde siempre que que desde siempre yo hago sus canciones me gusta este sacar sus sus temas bueno de hecho lo conocí hace un par de años tuve la suerte de que me haya invitado a la escenaria a cantar con él y bueno le conté también de esta iniciativa que tenía de cantar sus canciones en algunos lugares este le pareció muy bien y se puso muy contento así que que nada este feliz de la vida y además bueno es mi primer concierto por streaming con todo lo que significa este bueno un poco adaptándonos a esta nueva era ¿no? a esta nueva normalidad como están diciendo este y bueno la gente que tenga ganas de escuchar el concierto puede sacar su entrada por la página ticket hoy punto com que es el sitio web donde donde pueden sacar las entradas es una plataforma digital donde ahí tienen este los tickets así que bueno ticket hoy punto com entra la gente y bueno y el día de julio vamos a estar haciendo ahí un un concierto lindo dedicado a Silvia ¿no? muy bien a ver ya en el disco primavera ya sacaste el necio ¿verdad? de Silvia exactamente y que otra canción ¿cuál es la canción que más te gusta? pero antes de contestarme eso quiero saber de dónde viene el cariño y el escuchar a Silvio Rodríguez porque por ejemplo a mí me pasa que la producción no me va a dejar mentir en el momento que vi que ibas a hacer el gracias a Silvio me puse como loca me puse a recordar canciones de Silvio Rodríguez me puse a escuchar y a mí me pasa que bueno soy más grande tengo 35 años pero a mí me lo hacía escuchar mi mamá ¿de dónde nace en vos? ¿tú querés saber de dónde nace en vos que tenés algunos años algunos años menos? ¿ahí en la casa fueron los entre comillas culpables de tu cariño a Silvio? sí porque bueno mi viejo en ese momento cuando yo tenía 12, 13 años tenía unos cassettes de Silvio de Silvio no sé en el 85 cantado en Argentina con Pablo Milanés también con Pablo Milanés totalmente y es un cassette glorioso divino y bueno me acuerdo que escuché el primer tema que escuché fue Ojalá de Silvio que me emocionó muchísimo y me llamó la atención cómo tocaba la guitarra cómo hace decía yo y me acuerdo que después le fui mostrando a mi viejo cómo iba sacando esos temas y nos poníamos re contentos ahí y a partir de ahí empecé a escuchar toda su obra y me llamaba la atención que no sé con 15 años que tenía en esa época me llamaba la atención Silvio con sus letras con su poesía con sus armonías y bueno me fui metiendo mucho más en su mundo y bueno aprendí a admirarlo tanto a apreciarlo tanto que bueno hoy yo soy un fanático privilegiado porque bueno me aprendo canciones me divierto mucho con su música y son canciones que si bien las estudio para cantarlas en un concierto en realidad me las aprendo para toda la vida son canciones que si que si me gustan y le pongo todo mi mi sentimiento digamos ya no se me da más entonces es una forma muy linda de estar cerca de Silvio y de su música ¿no? ¿Cuál no cuál no puede faltar? yo a ver yo tiro una al aire vos me decís si está o no pero Ángel para un final Ángel para un final mira no está estudiada tengo ganas de estudiarme porque de hecho yo me la estaban pidiendo bastante igual que por ejemplo Sueño con Serpiente igual que que Yolanda este pero por ejemplo las que nos faltan en el concierto no sé por ejemplo Olio de una mujer con sombrero uy que temón por favor un temazo impresionante por ejemplo La Masa uy también claro eso es más fuerte sí sí por supuesto por ejemplo no sé Por Quién Merece Amor que es una balada impresionante ¿cómo hiciste para elegir? porque a ver estamos repasando nosotros canciones así al recuerdo yo creo que hace años que no he escuchado a Silvio Rodríguez pero el Tintantún que estamos haciendo y ya llevas seis canciones a ver ¿cómo haces para para elegir? impresionante no no impresionante imaginate que él tiene pero un montonazo de canciones de hecho cuando hice mi primer concierto dedicado a él que fue en Buenos Aires hace como dos años recuerdo que no sé que tenía más o menos veinte canciones que me había aprendido y dije bueno pero faltan un montón todavía la gente me decía faltó esta falta la otra y bueno digamos es difícil complacer a todos pero bueno un poco la idea es incluso mostrarles temas que no son tan conocidos en Silvio no sé por ejemplo no sé Canción del Elegido por ejemplo Mujeres Gaviota son temas que extraen como en el medio de esos discos tan hermosos no sé Tríptico Volumen 1 Volumen 2 o por ejemplo no sé Días y Flores bueno Silvio tiene muchos discos que son increíbles son distintos y bueno es un poeta único la verdad que tiene muchas canciones emocionantes y feliz de la vida estoy de que de que él también sea parte sea parte de mi carrera la verdad que lo admiro mucho y bueno ojalá que ojalá quien sabe si él también pueda seguir el concierto por stream ¿por qué no? ¿por qué no? y mirá si la próxima que te diga como Cani que te diga che la próxima invitame Nahuel todo bien pero la próxima invitame claro imagínate imagínate de acá algunos años cuando alguien haga el gracias Nahuel ¿te imaginas? ¿te imaginas? ¿te imaginas? ¿te imaginas? ¿te imaginas? Nahuel tengo una tengo una preguntita ya para ir agradeciéndote el tiempo que te has tomado de charlar con nosotros pero tengo una pregunta de Maca que dice me gustaría saber si puede describir en una, dos o tres palabras quizás lo que siente cuando canta siento que estoy en paz siento mucha conexión con con mis sentimientos ¿no? siento que cuando cuando me puedo cantar es como que aparece la foto de mi momento ¿no? uno a veces se encuentra no sé más feliz o un poquito no sé más reflexivo o a veces un poco nostalgioso bueno todo eso creo que aparece cuando uno canta una canción y me gusta que sea así ¿no? porque significa que que las versiones de las canciones si bien pueden pueden ser la misma canción de siempre también al mismo tiempo siempre serán distintas las versiones tendrán como como nuevas sensibilidades entonces bueno yo creo que esa es la música y eso es lo que me pasa cuando cuando canto ¿no? me emociona mucho que lindo sos un lindo sos un genio Nahuel la verdad es un placer haber charlado todo este tiempo con vos y poder nada contar hablar de cosas tan lindas como lo que decías vos lo que sentís al cantar encontrarse quizás en recuerdos de canciones de Silvio Rodríguez con todo lo que se viene cómo estás viviendo la cuarentena y todo así que de verdad te mandamos desde Mendoza un abrazo virtual porque ya ni siquiera abrazos virtuales podemos dar así que no sé un codito virtual te mando Nahuel un codito virtual Ay Dios mío bueno nada ojalá que por todo eso también porque se extraña mucho el abrazo humano con la gente el de los amigos ojalá que por eso se calme todo porque creo que nosotros estamos sufriendo un poco el distanciamiento social porque somos así medio pegotes cariñosos nos gusta ser demostrativos y bueno nada es algo lindo que tenemos así que ojalá Dios no se pierda y bueno nada en principio un abrazo virtual pronto vamos allá vamos a ver a Mendoza y vamos a hacer una visita por la radio así que bueno nada gracias por por la nota de verdad por favor Nahuel te recontra esperamos acá con los brazos abiertos y bueno a seguir disfrutando de todo lo que estás viviendo y a disfrutar también dentro de muy poquito la salida del disco Nahu gracias de verdad bueno gracias un placer muy grande un saludo a toda la radio y a la gente un saludo enorme y a la gente